¿Qué tal estuvo la reunión? ¿A qué acuerdo llegaron? Se va a respetar todo lo que es el reglamento interior de trabajo, se va a ver más negociación por parte del oficial mayor con el sindicato. Entonces, estamos pidiendo nada más la reubicación del oficial mayor en otra área, para el martes a las 10 de la mañana el alcalde nos tiene la respuesta. ¿Qué problemas específicos traen? Los descuentos indebidos hacia los trabajadores, muchas inconsistencias de parte de oficialía mayor para la clase trabajadora. ¿Cómo? Si interrumpe el día de cumpleaños, no, ya no se quiere que se recorra en las vacaciones, se recorría con otras administraciones y siempre ha sido así. Si te tocan 10 días de vacaciones, se te recorren a 11 días, ¿no? Hoy en eso se cancela, ¿no? El alcalde ahorita ya nos los concedió, dice que se va a hacer como era antes, lo que es los descuentos indebidos por faltas. Le digo al alcalde que les descuenten el bono que es de puntualidad o el bono de asistencia, pero descuentan todo, el bono de puntualidad y descuentan el día no laborado, cuando trabajó ya lo laboró, que crea en su gente, le digo, que si tiene que mover funcionarios que lo hagan. ¿Ustedes consideran que han estado cometiendo abusos del oficial mayor contra los trabajadores? Totalmente, no, totalmente, aquí no fuimos directamente lo que es el oficial mayor, el señor Orlando Cruz, no, con su prepotencia, pero ya quedó el alcalde muy formal, que él va a dar aquí la solución. En lo que es a sus funcionarios, que delegue, que confíe en la gente, le digo que los jefes que están no van a estar soportando gente que venga a flojear, ¿no? Y que crea, si no creen su gente, pues no hay confianza, ¿verdad? Y pues esto no va a caminar, estamos a un año, le digo, no es posible que ya hayamos hecho dos visitas aquí a lo que es Cabildo para negociar con el alcalde. Vamos a clonar al alcalde para que ocupe todas las secretarías y esté funcionando todo bien. El martes a las 10 de la mañana tenemos la reunión, ¿no? Esa es la petición más directa del sindicato para que, pues, ya quede solucionado. No nomás para los sindicalizados, ¿no? Es de todos los trabajadores del ayuntamiento de Cajeme, todo, todo. Necesitamos que se defina si hay o no hay director en el Omapaz, porque pues todos los casos nos pasan con el secretario, con el doctor Alvidre, ¿no? Eso también le pedimos al alcalde. Entonces, si tiene autoridad el ingeniero Pablos o no la tiene. El ingeniero Sergio Pablos, pues, me dice, velo con el secretario. Sí, entonces necesitamos que se defina aquí quién es el del poder. Si es el secretario, el director de Omapaz, pues, que se nos diga. Para ya dirigirnos nada más con el doctor Alvidre y no estar buscando a Sergio Pablos. No, 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 no.